Llámame Llámame Si en tu tristeza te hago falta Llámame Si al levantarte en la mañana En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Llámame Si en tu soledad te hago falta Llámame Si al acostarte en la noche En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Si en la mañana Al levantarte Y no tienes quien te brinde una caricia Llámame Llámame Si en tu soledad te hago falta Llámame Llámame Si en la mañana Te lo suplico mi negrita Llámame Llámame Si al levantarte por la mañana Te lo suplico mi negrita Te lo suplico mi negrita Cariñito 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 Llámame Te lo suplico mi negrita Llámame Si en la mañana Mami Llámame Llámame Mami Llámame 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 Bigiana Llámame En esta cama tan sola y fría, sigo esperando que te aparezcas para que seas mía Jesús, mi cocaína y pa' y llámame El teléfono no está sonando y aquí solito sigo esperando Jesús, mi cocaína y pa' y llámame Llámame Llámame